A mí me pasa mucho que no sé diferenciar muy bien Si te echo de menos a ti o a una etapa que se fue No te vinieron nada bien esas novelas en francés Lunes, 8 de abril, amigos, el día de hoy estoy aquí con Rachel de este lado Ahora mismo no estoy grabando nada del Seyed Pero hay algo que me gustaría inmortalizar en este video Y bueno, es que el día de hoy hay un eclipse Dentro de unos minutos la luna tapará de manera perfecta el sol Bueno, al menos en perspectiva Porque obviamente la luna no puede tapar el sol Es como, no sé, mucho más pequeña Me estoy yendo por las ramas Solamente quiero ser más inteligente Yo no conozco nada de astronomía El caso es que, bueno, hay un eclipse Y lo vamos a ver Y quiero inmortalizar eso en este video Un pequeño interludio de mis clases en el Seyed Miren la cantidad de gente que hay aquí Gente, el eclipse debería empezar en escasos minutos Están regalando lentes Entonces venimos con unos lentes para Rachel Quiero agradecerle a Luca Por haberme dado un par de lentes hace dos semanas No sé qué hubiera hecho sin él No sé qué hubiera hecho el correo del flam Y solo me falta que tú No sé qué hubiera hecho el correo del flam No sé qué hubiera hecho el correo del flam Y ya tenemos aquí un par de lentes A ver el eclipse Miren esto, señoras y señores La cantidad de gente El número de personas que hay aquí para ver el eclipse Hay mucha gente Vamos a ir yo creo Más hacia adentro del parque Mira, joya Tengo miedo de que se ponga todo oscuro La verdad Nunca he visto eso Nunca has visto yo tampoco Primer eclipse en tu vida Creo Ok, gente De aquí, de lo que veo La luna ya está cubriendo el sol De hecho, ya cubrió más de la mitad Seguramente la cámara no se aprecie Pero al menos nosotros aquí Lo vemos ya como más apagado un poco Ya hay menos luz Así que bueno Esto debería Que random, ¿eh? Uno fumándose un cigarro Mientras un eclipse pasa Mis hijos van a adorar esta historia Nuestro Esto, bueno Esto ya Pónganle Pónganle condón al eclipse Porque se viene Ok, gente Estoy intentando mostrarles El eclipse La verdad No sé muy bien que estoy grabando Espero que se vea bien Amigos ¿Qué tal, Rachel? No se ve nada Creo que por allá Pero está todo Guau Está raro Porque no es como si fuera de noche Sino que Hay menos luz Se opacó Sí Se opacó el sol Tipo, está todo más Más opaco Más opaco Queda un puntito Queda un puntito Queda un puntito A ver, quiero ver ¡Qué oscuro! ¡Cojón tra! Ya está quedando un puntito Me emociono Un puntito La gente gritando Guau La gente gritando Guau Mira ¡Se oscureció todo! No puede ser Son las 3 de la tarde Mira que queda un puntito ¡Ay, no! ¡La joya! ¡No jodas! ¡10 de noche! ¡Ya no se ve el sol! ¡Es que se escucha la gente gritando! ¡Ahí están poniendo! ¡Escuche cuídas! ¡Ya no se ve nada! ¡No! ¡Ya no se ve nada! ¡Ya no se ve nada! ¡No mames! ¡10 de noche! ¡No ma... ¡Ah! ¡Y se la viene gritando! ¡Ya no se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Mira que lindo! ¡Ya no se ve el sol! ¡Es que lindo se ve! ¡Ya no se ve el sol! ¡Y no te voy a mirar! ¡Mario! ¡No voy a mirar allá! ¡Se ve una cosa fría! ¡No voy a mirar! ¡Me quedo sin retina! ¡No me jodas! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué experiencia! Gente, yo estoy viendo y sin ver Estoy cerrando los ojos ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡En la cámara! ¡En la cámara no se ve el sol! ¡Pero mira de rojo! ¡Se ve una cosa rara! ¡Una cosa rara! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya se va! ¡Ya lo amanecemos! Rachel, ¿qué tal? ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Primer eclipse! ¡Primer eclipse y último, ¿no? ¡Probablemente! ¡Probablemente! ¡Ya es de día de nuevo! ¡Así de la nada! ¡No sé! ¡40 segundos! ¡Un minuto! ¡Menos! ¡Ya está empezando a salir el sol de nuevo! ¡Les voy a decir! ¡Hay una línea de sol! ¡Una línea pequeñita de sol! ¡Wow! ¡Se hizo de noche! ¡La tarde noche! ¡Duró como un minuto! ¡Un minuto y medio! ¡Y ya ahorita! ¡Es de día de nuevo! ¡Parcialmente! ¡Ya está manifestando! Pues bien, gente. Ese fue el eclipse. Lo tenemos aquí atrás. Yo estoy en total contraluz. Pero bueno, un pequeño interludio para estas 15 semanas de escuela. Nos estaremos viendo el jueves de esta misma semana. Cuídense mucho. ¿Por qué dije cuídense mucho si nos vamos a ver en 30 segundos? O sea, tuve como un lapso mental ahí. La otra noche en la playa, intenté besarte a la luz de los fuegos artificiales. Me miraste a los ojos y me acariciaste. Qué sonrisa tan triste al rechazarme. No puedo, lo siento, pero no puedo. Lo siento, pero no puedo. Lo siento, pero no puedo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No vi, lo quiero. ¿Qué tengo? No vi, lo quiero. ¿Qué tengo? No vi, lo quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.